Los hechos ocurrieron al filo de la una y media de la tarde del 30 de enero en la carretera Agua Prieta-Cananea a la altura del kilómetro 5, cuando un hombre, hasta el momento no identificado, circulaba por la vía federal con dirección a esta ciudad a bordo de su bicicleta de color azul marca Goofy rodado 26, que al llegar al lugar antes indicado fue arrollado por un auto de color blanco de la marca Ford línea Focus con placas de circulación para el estado de Sonora. El conductor de la unidad, José Ramón Cachefeiro Sina Villa, de 50 años de edad y de nacionalidad española, declaró a los agentes de la policía federal que circulaba a velocidad normal, cuando de pronto el ciclista subió a la cinta asfáltica, por lo que no logró evitar el impacto. El cuerpo del infortunado causó serios daños en la carrocería del auto, además del parabrisas, debido al fuerte golpe y según testigos presenciales, el cuerpo voló aproximadamente por 50 metros antes de caer a un costado de la cinta asfáltica, hacia el lado norte. La brutalidad del impacto le causó traumatismo cráneoencefálico severo, triple fractura expuesta de tibia y peroné de su pierna derecha, contusión en región occipital y herida cortante de aproximadamente 6 centímetros en región occipital, además de politraumatizado. Con todo esto, su vida corre un serio peligro. Elementos de la agencia federal de investigaciones que pasaban por el lugar se hicieron cargo del conductor, hasta entregarlo a los agentes de la policía federal que tomaron nota del accidente. En cuanto lesionado, hasta el momento no se ha logrado su identificación, sospechándose que se trata de algún trabajador de los ranchos cercanos. Carlos Remorales, para Apsom, TV Noticias. Carlos Remorales, para Apsom, TV Noticias.